Oye Mario, tu sabes por que nosotros no celebramos Halloween? Porque somos lavados por la sangre de Cristo Capellán, DJ Maker Kid Este es el mixtape que va a poner al diablito a resbalar Y como fue? Declarándole la guerra a Satan El enemigo va a tener que temblar Tu sabes quien te canta mi tereli Y colaborando en el mixtape y pantijalo Guerra declarada, esto es para aquel que tiene maña Para todo aquel que no corre como araña Para babilloso, para victorioso, para no al valiente Para que hay que coja el diablo y le tumba a todos los dientes Esto es guerra declarada El enemigo va corriendo pues aquí no tiene nada Pues hermano que tu espera Vamos a reprender todo demonio, reprender toda malicia Y te digo que es el enemigo y aquí se vende I'll be like men chacho mijo vete solo vete Para que se empromete si sabe que aquí no cabe Tendrá legiones pero de nada vale Le declaré la guerra hace tiempo y eso es lo que vale Se cree que puede con nosotros y no lo hace Traele la almohada y la botella para que se prepare Diablito vete a dormirte dimos a quemarte Capellán, DJ Maker Kid Vamos a enseñarle, vamos, vamos a enseñarle, vamos, vamos a enseñarle Al diablito quien es el que manda Soy anti Halloween porque Cristo vive en mí Oh yeah, ese es vacío así que nave con gozo Reprende todo demonio, repite conmigo Amarcao, eso te dirá el gorillo Al enterarse que tu estas cubriendo por la sangre Jesucristo no eres el mismo Todo cambia al aceptar a Cristo Tu vida se restaura y toma otro rumbo Se santifica, tu amor salpica y se pega por cada esquina Al diablito dale candela en el nombre de Jesús Reprende para que vea, reprende, reprende, reprende para que vea Como los demonios, la malicia se van fuera, no se dejen llevar Por las cosas que hay afuera, como huelan, no dejan los días El diablo se apodera y pega a caminar disfrazado de ovejas A mi tu no me vas a engañar Así que diablo vete ya, dale pa' allá A mi tu no me vas a tocar, salte pa' allá Aquí la guerra es declara, so' vete ya A mi tu no me vas a engañar con tu maldad Esto es guerra espiritual Con Jesucristo como guía la babada Así que vamos allá, roditos a cantar Porque mi Cristo me llena de vida, me llena de gozo, me llena de paz Asegúrate, que tu vida esta completa y repleta Es bendición pa' cuando el diablito se entrometa Y te presenta cosas que a Cristo no le agrada Tu este religio, tu amas callao Mejor aún pa' cuando suene la trompeta Con mi Cristo tu te vayas, pero eso solo pasa Si mantienes limpia esa alma Solo pidele a Cristo que te de la calma Pa' soportar toda anti-mania Anti-Halloween The Mix Day Papi DJ Capellan DJ Maker Kid Colaborando L.E.G., yo You know how we do Reggaetonologo El Ojetudio de ProDX Channel Records Y DJ Mario Y DJ Mario You know how we do You know how we do You know how we do Adilo And What do you know how we do You know how we do